Tú eres Jesús, la fuerza de mi vida Eres camino que quiero yo seguir Eres Jesús, mi pan de cada día Por ti solo quiero vivir Eres la luz que me ha iluminado Eres perdón que puedo yo alcanzar Por tu amor mi vida hoy ha cambiado Lejos de ti no puedo estar Y es que tú eres de mi vida la razón Porque tú has habitado en mi corazón Y es que yo tu siervo siempre quiero ser Porque tú eres mi Señor Y es que tú eres mi Señor Porque tú eres mi Señor Y es que yo tu siervo siempre quiero ser Porque tú eres mi Señor Eres Jesús, razón de mi alabanza Felicidad que a mi alma invade hoy Eres la luz que mi vida ya alcanza Y quien me guía donde voy Hacer Jesús un canto a tu grandeza Glorificar tu nombre es mi inquietud Quiero decir hoy con toda certeza Que eres gozo en mi juventud Y es que tú eres de mi vida la razón Porque tú has habitado mi corazón Y es que yo tu siervo siempre quiero ser Porque tú eres mi Señor Y es que tú eres de mi vida la razón Porque tú has habitado en mi corazón Y es que yo tu siervo siempre quiero ser Porque tú eres mi Señor Tú eres el Señor De mi vida la razón Has habitado en mi corazón Por eso te amo mi Señor Tú eres el Señor De mi vida la razón Eres la fuerza de mi vida Eres camino para mí Tú eres el Señor De mi vida la razón Eres la luz que me ilumina Y tu perdón quiero alcanzar Tú eres el Señor De mi vida la razón Por eso te sirvo Por eso te canto Con todo mi corazón